¡Targuento! ¡Era hora! Y ya la tiene, Astrada, quiere meter el contraataque, ahora Marcelo Salas. Es que tenía que haber alargado la pelota, Cáceres, ya había cumplido. Ya viene River buscando la igualdad, Pompei, que no puede. Allí está Ortega, mire Salas, le queda Valenzo, el diablo. Sigamos igual, esto tiene que ver con lo que decía Enrique, que River está jugando mejor que Boca. Y eso tiene muy sereno al técnico de River. Bueno, nos vamos a meter en los 20 minutos cuando la pelota la tiene Marcelo Salas. Allí está Marcelo Salas, viene Berti. No creyó Berti en el pase de Salas. Berti, Salas y Francesco le esperan en centro, Hernández se acerca. Este es el burrito y esto vale. Aquí está Marcelo Salas, es el gol del empate, sí. ¡Gol! ¡Gol de River! Igualó, Marcelo, Salas. A los 20, River 1, Boca 1. Allí se desespera a Torezani, viene Juan Pizorín. Señoras y señores, quiere pero el que no puede es Salas. Allí sigue luchando Francescoli. Vivas, Salas es el que viene a marcar. Esa pelota no se ha ido, Berti que quiere. Berti que va, Berti que lucha. Falta. Allí está Berti, el que baja es Rambert. Marcelo Salas es el que corre, Cáceres es el que cubre. Vivas es el que llega, que le esperó que se armaron. Este es el mono, no lo tenía en ella el mono. Vivas. El negro a Estrada y Vivas. Torezani que estaba luchando con Marcelo Salas. Falta. Cáceres. Cáceres. La gana Marcelo Salas. Aquí la tiene Berti, aquí la tiene Ortega. Si se la da el chileno es el segundo. Ortega, 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 que viene Ortega. El mono. Caña. Infracción del chileno José Marcelo Salas. Berti por la izquierda. El enzo, el enzo, el burrito, el burrito, el burrito, el burrito. Salas, Salas, el chileno. Y allí Cáceres lo van a amonestar al chileno Marcelo Salas. Le damos a la amonesta y se puede haberse tirado simulando la amonesta. Recordemos los amonestados en River. A ver cómo fue la jugada, ¿eh? No es tanto para simular, porque si se hubiera cobrado no sé cuánto podrían discutir, ¿no? Salas y a Estrada. Fabri se prepara para despejar. Con él estaba Marcelo Salas cometiendo una infracción. Hay tiro libre que favorece a Boca en su terreno. Señoras y señores, enzo franciscoli. El chileno Marcelo Salas esperando la orden del colegiado Daniel Jiménez. Ya llegará la orden, ya está el ok de los jueces de línea. Estoy hablando de Taibi y de García Jiménez. Y ya la toca Salas, ya la pelota la tiene el enzo franciscoli. Señoras y señores, se viene Salas. Frente a derecha el jugador Cáceres. Allí está Salas. El enzo estaba esperando en el área. ¡Y el mono! Yo no sé si Salas quiso poner la pelota en el arco o tirársela para la franchise. Chilena, ¿qué quisiste hacer? En Santiago tiraba cerca. Pero miró y le pegó como pudo. Para entrar a la pelota como es costumbre en este River de Ramón Díaz. Berti con la zurda desde la derecha. Este es Estrada. Viene para presionar Cedrez. La pelota buscándolo a Salas. Por aquí está apareciendo Ortega. Ortega contra el mundo. Miró y no tira nadie. Ortega ya se... Cedrez lo vienen presionando. Por eso está recuperando la pelota Marcelo Salas. Se le es que lo quiere desestabilizar. Llegaba el Tweetie cuando estaba tranquilizando el negro Estrada. Cuando cabecía Marcelo Salas. Y cuando Berti se la devuelve. Se la puso para Berti. Se la afana el enzo. Viene para Marcelo Salas. Fanta. Y en el Chondavit Viva, señoras y señores. Comienzan a rezar, a implorar los hinchas de Boca. Porque se está preparando para entrarle a esa pelota el enzo. Nadie acompañaba. Nadie de frente. Pero de todas maneras un toque de atención para River. Alguien que venga a buscarla es lo que parece pedir el jugador. Este es Marcelo Salas. Ortega y Francesco. Y son los que vienen acompañando. La pelota la tiene el negro Estrada. Boca le está ganando. A River por 2 a 1. Este es Cáceres. Cáceres que lucha. Cáceres con él está Marcelo Salas. Falta de Salas. ¡Epa! Sí, qué pasa. Marcelo Salas estaba amonestado. Entonces lo van a tener que echar. Cáceres no estaba amonestado. Si es que decide mostrar Amarilla a los dos jugadores. La Amarilla la tiene la mano. Pidió la pelota, le hizo Cáceres. ¿Qué pasa? Se guardó la tarjeta. Está muy bueno. Está señalando la bandera. No se haga el genio al burrito. Él tenía la tarjeta y se la guardó. Allí el enzo implora, el mono se avivó. Ah, 2-1. Tiene que decir que abonete al berre. Basta. ¡No es joda esto! ¡Ah! La próxima en la ciencia. ¡Sargento! ¡Esto es joda! Fijate que hay faltas de Cáceres primero. Porque le pasa la mano sobre la espalda. Después lo toma de la camiseta Salas. No lo larga. Están afuera de la cancha, además. Cáceres lo manotea. El árbitro dijo que no. No pasó nada. Nelson, David, Vivas. Y ese era Ortega. Y este es Marcelo. Y esto vale. Este es Marcelo. Señoras y señores, por ahí está apareciendo el zurdo Berti. Y con el 16, el muñeco Marcelo Gallardo ingresa. Con el 7, José Marcelo Salas se retira del campo de juego. ¿Qué más? Berti.